Si la ves Solo si la ves Decile que aunque a mi me gustaría que vuelva Yo no voy a cambiar de invierno a primavera Y dile que aunque sueño con tenerla Prefiero estar sin ella que vivir sin fe Que aunque no quiero muero por verla Y mucho tiempo será mi vida Pero al no ser feliz y de tanto llorar Mejor se olvida Que me despierto pensando en ella Y la demora me perjudica Pero al volver en mi Solo siento sangrar viejas heridas Dile amiga abuela y dile que ahora más la extraño Si la ves Anda amiga abuela y dile que ahora más la extraño Di lo que quieras decirle Solo te pido callar que me has visto llorando Que aunque no quiero muero por verla Y mucho tiempo será mi vida Pero al no ser feliz y de tanto llorar Mejor se olvida Viviana Viviana Juan Sebastián Y Juan Carlos Los amores de Miriam Y mi compadre Juan Carlos Toledo Para el niño Nicolás Castro Bernal Con cariño Si la ves Le dices que la extraño más que a nada Que seré un solitario sin mi almohada Y dile que mi cuerpo se quedó sin alma El día que de mi lado ella se fue Solo si la ves Recuérdale que sabes cuanto la adorar Y le pido perdón por mis duras palabras Que me duele quedar sin mi media naran Ya llevaré el dolor Ya me acostumbraré Que aunque no quiero muero por verla Y mucho tiempo será mi vida Pero al no ser feliz Y de tanto llorar Mejor se olvida Que me despierto pensando en ella Y la demora me perjudica Pero al volver en mi Solo siento sangrar viejas heridas Dile amiga abuela y dile Que ahora más la extraño Si la ves Si la ves Anda amiga abuela y dile Que ahora más la extraño Di lo que quieras decirle Solo te pido callar Que me has visto llorando Que aunque no quiero muero por verla Y mucho tiempo será mi vida Pero al no ser feliz Y de tanto llorar Mejor se olvida Que me despierto pensando en ella Y la demora me perjudica Pero al volver en mi Solo siento sangrar viejas heridas Que aunque no quiero muero por verla Y mucho tiempo será mi vida Pero al no ser feliz Y de tanto llorar Mejor se olvida